Estás en este sitio porque tienes problemas con tu novio, esposo o pareja, o definitivamente la relación se ha terminado. No sabes bien qué ocurrió, pero tu hombre empezó a verse algo raro, y fue solo cosa de días para que te dijera que quería terminar la relación. Probablemente esto te devastó. Sufriste o sigues sufriendo mucho, no tienes ganas de nada, no has comido o comes muy poco, no sonríes como antes, y lo único que piensas es en tu ex y en por qué todo se acabó tan repentinamente. Bueno, para ayudarte, en este video te revelaré las tres transformaciones que tienes que hacer para recuperar a tu hombre. Pero afrontémoslo. Si estás aquí no es solo porque quieres recuperarlo. Lo que realmente quieres es que estando juntos la relación sea mucho más fuerte y sólida que antes. Aclaremos algo. Estás en la situación correcta si has pasado por una terrible ruptura y quieres recuperar a tu ex, pero te sientes retenida y con miedo, quieres hacer algo para que tu relación se recupere y sea duradera a largo plazo, pero todo lo que haces pareciera que empeora las cosas, y estás dispuesta a ver qué está pasando realmente y a ponerte seria en lo que estás haciendo. Estás en la situación incorrecta si estás buscando técnicas para darle celos a tu ex y manipularlo para que vuelva a ti, si has encontrado muchas ideas y teorías sobre cómo recuperar a un hombre, pero no te atreves a ponerlas en práctica, o si estás atada a tu limitada situación actual y no te atreves a probar nuevas estrategias y técnicas. Si quieres recuperar a tu ex, por favor toma un papel y lápiz para que anotes algunas tareas, no conceptos ni ideas, sino cosas para hacer. Algo sobre mí. Mi nombre es Andrés Cazares y una de mis actividades es ayudar a hombres y mujeres a recuperar a sus parejas y a que consigan tener la relación que desean tener. Estoy aquí para llevar a tu persona y a tu relación al siguiente nivel. Si eres como la mayoría, has visto la ruptura de tu relación y la posibilidad de recuperar a tu ex con miedo y con la constante pregunta de ¿y si esto no funciona? Hoy eso tiene que dejar de ser así. Y para que esto ocurra y puedas estar en una posición favorable para recuperar a tu hombre, te sugiero que sigas las tres siguientes transformaciones. Estas transformaciones cambiarán el término de tu relación, que hasta ahora era un juego en donde cada acción que hacías te podía jugar en tu contra. A un juego donde te encuentres cómoda y confiada en el objetivo de recuperar a tu ex. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el factor común que han tenido todas tus relaciones? Tú, ¿verdad? En lugar de culpar siempre a todos los hombres o de buscar constantemente al príncipe azul, tienes que ver la realidad y entender qué es lo que se necesita realmente para tener una relación de pareja sana. La primera transformación es dejar de estar fuera de foco. Si eres como la mayoría de las mujeres que han tenido que pasar por una ruptura, sientes que desde el término de la relación tu vida se está desmoronando. Sientes que solo te estás aferrando a tu ex y a lo que fue la relación y quieres que las cosas sean de una sola forma. Lógicamente no puedes controlar lo que tu ex hace. Tu ex tiene libertad y no puede forzar su cerebro a que te obedezca. Y seamos honestos, si eso funcionara, no es realmente como quieres que sea, ¿cierto? Tampoco esa es la idea de una relación sana. Esta primera transformación se trata de dejar de concentrarte en las circunstancias externas para buscar tu felicidad y comenzar a concentrarte en tu interior, en tener tus emociones bajo control y aprender a amarte a ti y a tu vida por lo que son. La segunda transformación tiene que ver con cambiar tu situación de susto, miedo e inseguridad, donde siempre te estás preguntando ¿qué debo hacer? ¿esto funcionará? Si él me sonrió, ¿esto quiere decir que le importo? Si él no me llamó enseguida, ¿quiere decir que está terminando definitivamente? Tú sabes de lo que hablo. A una situación en la que puedas seguir un plan comprobado y crear un espacio en el que puedas dar la bienvenida y aceptar el amor más que suplicar desesperadamente por él. La tercera transformación es llevar tu relación desde un esfuerzo solitario a un esfuerzo común. A menudo, después del término de una relación, puedes sentir que tú eres la única que está haciendo todo el trabajo. En algún nivel sientes que has cometido un error y que te tienes que revalidar ante tu ex y convencerlo de que te dé otra oportunidad o incluso que es tu responsabilidad que la relación sea exitosa luego de volver con él. Ciertamente, ese no es el camino para construir una relación sana y llena de amor verdadero. Si tu relación va a funcionar, necesitas transformar esto desde un estado en solitario a una situación en la que tú y tu ex cooperen para trabajar en recuperar la relación y hacer que ésta esté mejor que nunca. Las relaciones sanas y que tienen futuro requieren dos personas. Cuando logres hacer esta tercera transformación, podrás revivir tu relación y hacer que sea fuerte con el paso del tiempo. Si quieres dejar de sufrir por la experiencia que significó terminar con tu hombre, tienes que cambiar el juego que has estado jugando. Y para esto tienes dos opciones. Puedes seguir el sistema en el que te preocupas de las circunstancias externas para determinar cómo te sientes y estar constantemente preocupada de lo que tu ex haga o diga. O puedes elegir un nuevo camino. Puedes aprender cómo estar en el foco correcto y tener tus emociones bajo control para de esta forma estar bien preparada para recuperar a tu ex. Puedes aprender una estrategia paso a paso que te enseñará exactamente qué debes hacer para recuperar a tu hombre y cuándo debes hacerlo. Y puedes conocer todos esos errores que has estado cometiendo y que te han impedido enfocarte correctamente para recuperar a tu hombre. Y de esta forma podrás enmendarlos y no volver a cometerlos. Todo esto está en la guía Volver con él. Una guía que contiene una estrategia detallada para recuperar a tu ex hombre en pocos días y lo mejor de todo para enamorarlo más que nunca y hacer que la relación esté mucho más sólida que la primera vez. Debajo de este video te cuento un poco más de mi historia y de cómo surgió esta guía y de una descripción más completa de los beneficios que obtendrás en Volver con él. Me imagino que te estarás preguntando ¿Cuánto me costará esta guía? Te respondo con otra pregunta. ¿Cuánto pagarías si pudieras traer de vuelta a tu ex? ¿200? ¿500 dólares? ¿Más? Originalmente el precio de esta y de todas mis guías era de 85 dólares. Pero para hacerla más accesible a todos los bolsillos y porque según científicos las rupturas son más estresantes y dolorosas que incluso un periodo en la cárcel, el precio con descuento es de solo 37 dólares. Volver con él es una guía en formato de libro electrónico o ebook. Esto quiere decir que una vez hecho el pago la podrás descargar inmediatamente. También te llegará un email de confirmación con tu link exclusivo de descarga para que puedas acceder al escrito desde cualquier computador, ya sea PC o Mac, y puedas imprimirla si es lo más cómodo para ti. Lo único que debes hacer para descargar Volver con él es hacer clic en el botón amarillo que está debajo de este video y lo podrás hacer inmediatamente. Espero sinceramente que toda la información te ayude mucho y puedas recuperar a tu pareja. Sé que lo harás. Por tu rotundo éxito, te saluda cordialmente tu amigo Andrés Cazares. Hasta pronto.